Llegó el momento de ver en este vídeo las ventajas y también por supuesto los inconvenientes de esta pequeña incubadora una incubadora para 6 huevos de capacidad es una incubadora muy pequeña muy pequeñita fijaros yo que no tengo una mano demasiado grande pues aquí la tenéis no es de pequeña capacidad y prácticamente casi todo el volumen que tiene esta incubadora es por la forma decorativa que tiene en forma de pollito es el atractivo de esta incubadora digamos que orientada a los niños pues cuanto menos resulta llamativa por ese precio hay en el mercado otras incubadoras que ya pues buscan una forma entre comillas más seria pero que el funcionamiento y prácticamente los componentes vienen a ser el mismo en esta incubadora lo que cambia es pues esta carita que estáis viendo pero ya más en serio a mí realmente lo que no me ha gustado de este modelo de incubadora y es prácticamente donde vienen pues todos los problemas es en esta parte de abajo en la parte de abajo donde es el tema de donde van los huevos y donde bueno el volteo simplemente con voltear los huevos dos o tres veces al día girándolo sobre su propio eje para que haya ese movimiento dos o tres veces al día es más que suficiente pero dado lo pequeñito que es este compartimento si metemos huevos demasiado grandes en estos orificios pues tenemos complicación a la hora de cerrar la incubadora a la hora de ponerle la parte superior y evidentemente para que aquí encajen huevos que te digo yo de especies como de pavo de oca o ganso o huevos de más tamaño pues ahí vienen los problemas ya para huevos por ejemplo es que te digo perdón de perdices de faisanes codornices ningún problema porque son huevos pequeños y si le quitamos la parte que tiene para los huevos nos quedamos donde verdaderamente yo encuentro el principal problema de este pequeño modelo de incubadora aquí veis que tiene en esta parte lo voy a girar por aquí para que se vea mejor el orificio por el cual cargamos el agua a esta incubadora no toda la base toda la base nos sirve como depósito de agua vale entonces como veis tiene esto aquí que es como una especie de compartimento y aquí tiene otra igual que es como otra especie de compartimento donde llenando la por aquí pues evidentemente entra el agua por aquí y se llena pues toda la base pero como podéis comprobar a la altura que está este orificio que después sirve como toma de aire como entrada de aire para el interior para que haya una oxigenación como podéis ver este agujero no está a mucha altura por lo cual esta incubadora no tiene demasiada capacidad de agua hay que estar muy pendientes pero muy muy pendientes para que no se nos quede el interior sin agua en plena incubación después ya habéis visto en otros vídeos los botecitos que tenemos para reponer agua concretamente este que tiene el cuello así alargado para desde fuera meter agua y que no falte y ya después pues tenemos este otro spray pulverizador para rociar los huevos si necesitamos más humedad relativa en los últimos días de incubación ya sabéis que dependiendo de la zona donde estemos la humedad relativa se va a comportar de una forma o de otra en unos lugares pues no tendremos problemas para conseguir el 55 60 por ciento de humedad relativa y en otros posiblemente si tengamos que echar de mano al pulverizador frecuentemente para mantener ahí en ese margen la humedad relativa pero ya digo es concretamente aquí en esta base ya sea con la bandeja de huevos como para el tema de la humedad relativa donde quizás en este modelo se vea el mayor problema a la hora de realizar una incubación se puede solucionar por supuesto tiene solución pero la solución pasa porque estemos muy muy pendientes durante todo el proceso de la incubación y hablando de las ventajas pues claro que si las tiene hombre claro que tiene ventajas este pequeño modelo teniendo en cuenta que es de poca capacidad para seis huevos aproximadamente cuando hablamos de huevos de codorniz podemos abusar bastante más y ponerlos sueltos todos por por la bandeja pero ya digo porque son pequeñitos o incluso para otras especies otras aves pues quitando ese problema que ya sabemos que son para seis cuando la compramos entonces no tendríamos que añadirlo a problemas en lo que si nos encontramos como ventaja es que viendo el termostato es muy fácil de usar es muy simple y no presenta ningún problema y mirando en el interior como podéis ver al estar tan centrado lo que es el ventilador y por supuesto la resistencia silicona pequeñita que tiene a todo alrededor al estar bastante centrado y ser de poca capacidad esta incubadora además siendo circular prácticamente todos los huevos se incuban a la misma temperatura tenemos una temperatura la verdad bastante homogénea en el interior es algo que evidentemente es positivo es algo a su favor también evidentemente el consumo porque esta incubadora tiene muy poco consumo y además otra de las ventajas es esta pequeña ventanita circular que tiene en la parte trasera desde la cual podemos ser testigos en todo momento de los últimos días de incubación lo que nos interesa del nacimiento de los pollitos sin tener que abrirla estas son las ventajas e inconvenientes de esta pequeña incubadora para seis huevos de capacidad en el caso de este tipo de incubadoras no es que podamos tampoco exigirle tanto por el precio que tiene cuando vamos buscando una incubadora de este tipo yo creo que somos conscientes de los inconvenientes que puede tener normalmente cuando realmente se sabe esos inconvenientes grandes es cuando ya la hemos tenido durante cierto tiempo hemos probado y hemos experimentado pero que también te puedo decir que desde primera hora ya sabemos lo que vamos a comprar y ya sabemos con lo que vamos a incubar tampoco nos tenemos que llevar a engaño es una buena experiencia la que podemos tener con incubadoras de este tipo y si tenemos niños en casa pues mucho mejor lo que ocurre que nosotros tendremos que estar muy muy pendiente a todo el proceso de la incubación por hoy y nada más aquí os mandamos un saludo y ya poquito tiempo nos queda con esta incubadora pero todavía nos da tiempo de conocerla un pelín más y y y y y Gracias por ver el video.